hola y hola soy de youtube, esto es un nuevo video y vamos a abrir unos squishies no se si me veis ahí con la sombra, ahora es mejor, no y hoy vamos a abrir este corazoncito y este squishy de Fusquitiflas y vamos a abrir el corazoncito que es super, bueno aquí está ya un poco abierto y este es el squishy, es el corazon, este no se recupera mucho, pero es un squishy y lo dejo aquí con el caballito, el caballito squishy, esto lo dejo aquí este squishy es gratis, lo dieron en unas fiestas y ahora el squishy, este raro como se llame, squishy friends ya lo voy a abrir un poquito, lo voy a abrir un poco ahora y ahora el squishy es mi puta esta es bien chula, esta chula, a ver como se llame aquí, tiene que ser el hipoputo un lio, no, sandy, no, 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 aquí esta hipo, hipoputo, evolt, cómico y fiel, metido y fiel, vale, hipo, se llama hipo, hipo, hipo es el cómico del grupo, se pasa el día contando chistes y hablando y dando volteretas en el agua adora a sus amigos y haría cualquier cosa por ellos pues mira, perfecto, lo dejo ahí, no, mejor lo dejo aquí y este es el squishy hipopótamo el squishy hipopótamo, es también llaviero llaviero es también un llaviero, mira y este es el squishy hipopótamo el squishy hipopótamo el squishy hipopótamo el squishy hipopótamo a ver, así es mejor mira voy a abrir un poquito con el colgante 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 incluido colgante incluido y este es el opra y adiós